A esta altura de iniciado el año comienzan las proyecciones, que luego serán reconfiguradas, recalculadas, reajustadas, redireccionadas, sobre todo cuando se trata de América Latina. Vamos a la fila del reparto con la ilusión intacta y la firme convicción de que no nos tocará nada. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. Banco Mundial, dilo tuyo. El Banco Mundial espera un crecimiento económico del 2,3% en América Latina en 2024. No sabemos cuánto tardará en decir, ay no, fuimos muy optimistas, en realidad vamos para atrás. Es que no tuvimos en cuenta esto, lo que le pone onda. Eso es chido, hay que ponerle onda. Gracias Banco Mundial por ponerle siempre onda a América Latina. Me maman los titulares relacionados de México, no relacionados con México. Cuando México hace sus titulares relacionados, está con madre. A ver, con todo esto del estado de excepción de Ecuador, habló el presidente Novoa, tildó de actos terroristas la toma del canal de televisión, la universidad, los desmanes en las calles, el incendio de transporte, Quito, Guayaquil, todo en llamas, Ecuador, toda militarizada, México en corto. Recordamos cuando el cartel de Tijuana de los Arellanos, Félix, quiso explotar la sede de un periódico. Sí, tenemos de todo. Claro, claro. Si uno quiere ver Latinoamérica, presente, pasado y futuro, veámonos hoy en el espejo de Ecuador. Digo, si quieren ver la Colombia de los ochenta, si quieren ver el futuro de otras naciones. De otras naciones. Si quieren, digo, todos estamos ahí girando en torno a Ecuador. Hablando de México, habló el Samuelón y como el Samuelón no pudo, presentó a Jorge Álvarez Maynes como registrado precandidato presidencial del Movimiento Ciudadano. Buenísimo, dijo el güey, el gobernador de New Lion. Sí. Estamos hablando de Samuel García, dijo, es el más naranja y fosfo de todos. La cara de Maynes. Estaba muy contento, Maynes, porque igual, la confianza, todo el pedo, pero el más naranja y fosfo de todos. Genial, muy bien fosfo, fosfo. Y sí, porque fosfo, naranja fosfo, vendría a ser. Sí, no, genial. Bueno, hablando de México, el presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, reclamó a pobladores por recibir juguetes y despensas que entregaron supuestos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación en Mazamitla, Jalisco. Qué bonito Mazamitla. Sí. Bueno, no sé qué quiere que hagamos, señor presidente. O sea, no, gracias, señores narcos, voy a esperar a que llegue el gobierno. Sí, sí. No le voy a recibir ningún juguete ni ninguna cosa. Qué comentario extraño. No, dijo, bueno, luego decimos, pero andamos recibiendo despensas. Espere. Últimamente esos comentarios extraños. Nosotros vamos a llegar en algún momento, vamos ahí, en forma de fichas a todos los rincones de la nación. Pero bueno, hay pueblos en la sierra que ya no dicen más los reyes son los padres. No, claro. Dicen los reyes son los narcos. Sí. Sigue el debate de la ley ómnibus de la reforma del Estado en Argentina. Yo no sé qué hicieron. El gobierno ahora retiró de la ley ómnibus el artículo que limitaba las reuniones de más de tres personas en la vía pública. Se pasan de verga. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? A ver, la decisión fue anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Patricia, ¿qué pasó? En el inicio de su exposición dijo, sí, sí, nos mamamos. Esta no va, no la tengan en cuenta. Pero, a ver, para mí tomaron leyes de Franco Mussolini, de la dictadura argentina y dijeron, bueno, vamos con esta. Sí. Y luego siempre ahí. Todo lo que pase va. Sí, lo que pase va. Y luego. Y después. Para tener margen para negociar. Claro, claro, claro. Es como decir, a ver. Está bien, hay que irse a la mierda. Sí, hay que irse a la mierda para luego poder negociar. Claro, claro, claro. Por ahora andan negociando, ¿no? Sí, bien. Y aparentemente en la vía pública se podrían llegar a reunir más de tres personas. Ah, qué bien. Digo, porque dos parejas que se encuentran. Sí. Y yo, a la verga, ¿no? Y dice, bueno, es una situación que dos parejas se encuentran y ya tiró. Existió en la Argentina, no sé. Sí, sí, por eso digo en la época de la dictadura. Sí, sí. Entonces, si ustedes son dos parejas que se encuentran, le tienen que decir, no sé, a su pareja, no, quédate un poquito. Yo luego los saludo. Sí, sí, sí. Para que no le aparezca la mira, la hacen en la frente, el otro pedo. Bueno, así las situaciones, damas y caballeros. Hoy es la quincua milésimas exas, centésima, nonagésima, cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja. Muchas gracias. Estoy fascinado con las novedades que genera la tecnología. ¿Qué novedades? Las que nos garantizan un mundo apocalíptico, lleno de caos, de incertidumbre, revoluciones constantes, con robots gobernando el mundo, seabords en las calles, microcerebroides, controlándolo todo. No mames, los microcerebroides, minicerebroides, microcerebroides. Sí, 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 sí. Le parece, pero le parece. Sí, 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 sí. Chips insertados en nuestros cuerpos, conviviendo con tatuajes de la Virgen de Guadalupe. Bueno, sí, es una visión bastante apocalíptica, déjeme decirle. Obviamente, nuestra imaginación nunca va a llegar a los niveles que Ecuador nos muestra en la realidad, pero apocalíptica sin duda. Sí, sí, neta, es difícil superar eso, le digo. Tenemos declaraciones de Colin Murdoch de Google DeepMind hablando del desarrollo de inteligencia artificial. Colin es el jefe del negocio de laboratorio de Google que asegura que la inteligencia artificial acelera la investigación. Gemini transformará la forma en que miles de millones de personas viven y trabajan, pero hay que controlarla, dijo. Luego, en la parte más optimista, dijo, la inteligencia artificial reemplaza empleos, pero también crea nuevas oportunidades. Silencio incómodo. Según un informe reciente, la inteligencia artificial reemplazará un gran porcentaje de tareas laborales en los próximos años, aunque también se necesitarán manos para supervisar los sistemas de inteligencia artificial, interpretar sus resultados y tomar decisiones. Ah, cuando nos atiende un robot, por ejemplo, debe haber un humano supervisando que el robot no nos mate. Algo así. Afortunadamente, aquí tenemos el Top 5 de cosas que la inteligencia artificial nunca podrá hacer para reemplazar a un humano. Puesto número 5. Pacificar Ecuador. Puesto número 4. Deprimirse como niño rico por tener de todo menos amor. Tres. Reaccionar aleatoriamente a nivel styler sí. Dos. Comer recalentado a dos semanas de iniciado el año. Puesto número uno. Leer el horóscopo y decir, ya valió. Y reaccionar a una publicación de Face diciendo, sí soy, sí soy. Pero no todo es alegría. Sospechamos que ya la inteligencia artificial está entre nosotros. Presentada como candidato de movimiento naranja en México. Modificando las fotografías de Milley en Argentina. Generando videos de gente que no solo no debería ser famosa, sino que seguramente no tiene existencia real. Escuchando la mañanera completa. Los datos reales son alarmantes. Según una encuesta realizada por Resum Wilder a 750 líderes empresariales, el 53% de las empresas utilizan actualmente la inteligencia artificial y otro 24% planea comenzar a utilizarla en este 2024. De las empresas que ya la utilizan, el 37% de los trabajadores fueron despedidos en el 2023 porque ya no eran necesarios debido al uso de inteligencia artificial por parte de la empresa. Esto es información, no es comedia. No aplaudan ni murmuren. La inteligencia artificial lo hará por ustedes. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a Torana de María Tijuana en su conjunto. Comenzando por quien nos iba hacia los confesos de espacio cósmico. Les habla del capitán, Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi? Hay dos noticias que me mamaron destacadas. Hablando de ciencia, señor Lartija. Operaron a un joven guitarrista de un tumor cerebral y tocó la guitarra mientras lo operaban. Tocó melodías de Defton. En este caso, esto se hace para que los médicos sepan que todo va bien, que no están tocando donde no corresponde, te hacen preguntas, te dan juegos de coordinación. Ha habido casos de gente que, como este, sabe tocar un instrumento. Ajá. Y ahí les hacen tocar. Sí, que sí. Y los médicos, por ejemplo, ya saben que si empieza a cantar reggaetón, ya tienen que detener la operación instantáneamente porque algo está muy mal. Bueno, pero impactante es ver las imágenes justamente mientras están interviniendo ahí, haciendo como quien toca un tablero eléctrico, ¿no? Mientras toca la guitarra. La noticia mamaloncísima del perro siberian husky que se reveló y se puso anarco. Voy a leerla textualmente porque, a ver, con algunas intervenciones, pero es maravillosa así como está. Un perro de raza husky de nombre King se salió del canil en el refugio Lost or Home Pit Rescue del condado Tempe en Arizona, Estados Unidos. Tras su escape King, deambuló por el refugio e intentó liberar a un par de amigos canines. Claro, claro. Lógicamente. Pero al no tener éxito, se dirigió a las oficinas para deleitarse con un bocadillo nocturno. Ajá. Ahí hizo un cagadero. Están las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Hizo un cagadero, rompió todo, desparramó alimento balanceado por todas partes y así. Activó las alarmas del refugio. Ajá. Provocando que un oficial de la policía del condado de Tempe, donde nunca pasa nada. Sí. Tuviera que ir a investigar. Al llegar al lugar, el uniformado se topó con un entusiasmado Kim. Que nos conocemos los Siberian Husky. Se entusiasman. Sabemos lo que es un Siberian Husky entusiasmado. Se entusiasman un chingo. Claro, la Indechetumá Quintana Roo está diciendo, imagínense, a mí se me entusiasman cuatro. O sea, estaba Kim todo entusiasmado y con todo el desastre que provocó luego de horas sin supervisión. Ajá. En la descripción de la publicación se lee, el departamento de policía de Tempe fue llamado a la escena para lo que solo puede describirse como el arresto más lindo jamás realizado. Este perro tenía algunas habilidades asombrosas, dijo el oficial. Y uno de los oficiales de policía más geniales hizo todo lo posible para limpiar el desorden que ocasionó el animal, dijeron en la publicación desde el lugar. A ver, la gente empezó a reaccionar a la publicación y a preguntar mamada y media. Lógicamente, Chimecito lo queremos completo. Una de las preocupaciones más comunes de los internautas fue saber si el uniformado, el policía había adoptado a Kim. Claro. Que te valga, güey, ¿qué tiene que ver el culo con la corneta? No, pero lo adoptó el oficial porque sí. Bueno, luego de... Estamos todos muy sensibles. Estamos todos muy sensibles. Dijeron, los voluntarios del albergue, dijeron, no, no. No, no lo adoptó el oficial. Sin embargo, aclararon que, porque se puso tan intensa la gente, vio cuando el internauto se pone intenso, tuvieron que desactivar esa intensidad diciendo que al husky lo adoptaron en un hogar muy amoroso. Claro. Quien sepa todos los trámites que hay que hacer para adoptar un perro. ¿El gabacho? Sí. O sea, imagínese usted la situación. El oficial como que quiso, pero le dijeron, no, no le llego. Así que bueno, encontró un hogar amoroso, el perro destructor de puertas. Ah, no, ese es el de Karol, la Invenus. Bueno, este es el King, el perro husky que se reveló contra el sistema. Amamos a Kim y a los siberianos entusiasmados. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y haz la moda. Sí, modenta. ¿Cómo estás, guapa? Moda, llegó mensaje de mamá coneja de Jalapa, Veracruz. Ajá. ¿Se acuerda mamá coneja? Sí. Que la teníamos frizada, congelada, la teníamos quietecita, que se dé toda la oportunidad para viajar a Australia. Exacto. Que el conejo Teporingo ya se había ido para allá. Sí. Y nosotros decíamos, no, el colegio Teporingo te cagó, está ya, te va a mandar el pito, no te va, así. Sí. Y ahora llega mamá coneja y dice, tenían razón, ese hijo de la chingada. No, no, no. Dice pirata lagarto, mi comuda, capitán, ¿cómo están? Feliz año nuevo, les mando abrazos bien apretados. Les deseo que tengan un año bien, bien chido acá mamá coneja reportándome con buenas noticias. Por fin nos vamos a la chingada. Bueno, al otro lado del planeta, al trasero del mundo, a saludar canguros, al fin se nos hizo, vamos a alcanzar al conejo Teporingo a Australia. Nos vamos en los primeros días de febrero. Ajá. Y andamos felices y con mucho nervio. En este último año, cuando me preguntaban por marido, porque, ¿cómo es la gente, no? Te ves sola por ahí como acá, tú no eres un individuo, tú eres la mitad de algo. ¿Quién? ¿Marido? ¿Dónde está? Bueno, marido, marido, está lejos. Sí. En la otra parte del mundo. Bueno, podríamos decir eufemismos de petatearse. Póngale. Se hizo, se fue al otro lado del mundo, etcétera, etcétera. O se nos adelantó. Entonces, todo lo que decíamos, decían, hola, a ver, que ponían cara de circunstancia. Así como decían, ay, cuánto lo lamento. Sí, al rato lo alcanzamos. Claro. Y nos decían, sí, todo tarde o temprano, todos. Sí, ya sí, está en un mejor lugar. Claro. Claro, el primer mundo, decíamos nosotros, todo así. Así que, bueno, ahí está el pedo, porque ganando en dólares está mejor. O sea, ¿qué pedo? Ah, bueno, ya está descansando, le decíamos a algunos. ¿Por qué eran las tres de la mañana del otro lado del mundo? O sea, lo que respondiéramos daba malos entendidos. Pero bueno, ahora nos vamos a reunir. Abrazos y los quiero un montón. ¿Sabemos? Qué chido, qué chido. La lucha, la perseverancia y la paciencia que hubo detrás de esto. Tanto del conejo, te ponía solo en Australia, diciendo, tengo que juntar, no me tengo que distraer de un centavo de dólar australiano para traer a la familia acá para reunirnos y a la familia ahí en Jalapa, Veracruz, lugar hermoso, si los hay, esperando que se den las cosas. Llevó tiempo, pero parece que en febrero se arma. Un beso y felicitaciones a toda la familia. Un beso enorme para Mamá Coneja. Y sí, a ver, que todos estemos en un mejor lugar. O sea, que todos vayamos. Bueno, que estemos juntos. Un beso grande para la Mamá Coneja de Jalapa, Veracruz. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes todos, Mico. Venga, mi corete. Mi corete. Mi corete le queremos informar que será reemplazado por Inteligencia Artificial. Sí, sí. No, porque, mire, porque todavía Inteligencia Artificial no le llegó al nivel, Mico. Hay que decirlo, hay que, hay que decirlo. No, no, está chido, está chido. Creo que tenemos más debates y preocupaciones y mentamos, madres, a pequeñas cosas que están semiprogramadas, las mínimas, que con usted no hay pedo. No, usted es de eficiencia. Sí, sí, no se preocupe. Usted es irreemplazable. En el programa de hoy nos subimos al armado de un carro, vemos series de TV, un ejemplar ovino nos sorprende y atascamos los churros de salsa. Jueves de impregnar nuestro entorno con el perfume de nuestra dulzura y amabilidad para quien la merezca. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad Haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Amigos y amigas, hoy vamos a jugar. Vamos a despertar nuestro espíritu lúdico con Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. ¿A qué vamos a jugar, Homero? Bueno, vamos a jugar a lo que podamos. En realidad este mensaje es una mezcla de confianza en el sistema, de ilusión, de la mercadotecnia y una palabra que odio con toda mi alma y mi corazón, pero está justificada por todos los medios, que es la discontinuidad. Bueno, quedó discontinuo, ¿no? Chingada madre. Sí, chingada madre, chingada madre. Y hay un sistema perverso que ahora vamos a repasar, que yo no creo si es nostálgico, antiguo o todavía sigue eficientemente circulando en el ambiente. Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, dice, Ah, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, una besita bella. La historia de beso fantasma a la madre, una historia. La historia de vida de beso fantasma. Una historia interesante que nace así en Hermosillo en algún momento. Bueno, no sabemos qué historia, pero me hizo acordar cuando empecé a armar un Ford Falcon a escala. Compañía Ford Motors, modelo Falcon a escala. Qué chico. Entonces, cuando yo era más chico, porque... ¿Qué escala? Homero, ¿qué escala? Y un 1.24. Un monte, una montaña, el Everest. Bueno, entonces tenemos, no sé, un 1.24, ¿será? No es muy grande un 1.24, ¿no? Bueno, un Ford Falcon. A escala, lo importante es que te escala. A escala. Un Ford Falcon como el que tiene nuestro querido amigo, o tenía en un momento, no sé qué fue de él. Estamos hablando de Carlos Ramón. La cuestión es que Ford Falcon a escala. Metal. Metal, metal, mucho metal. Mucho metal. Mucho metal. No, metal, metal de metal. En la construcción. Porque no sé de qué modelo estaremos hablando, pero nos situamos en la década del 60, 70. Sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, cuando era más chico, en la época de las revistas, épocas que había puestos de revistas en cada esquina. Ajá. Es verdad, y que le vendían el periódico y lo que, ah, qué va a llevar esto, esto. Ah, el curso de tejido de no sé quién, el curso de cocina de no sé cuál. Y había muchas revistas que traían chingaderas coleccionables. Sí. Y hoy he sido víctima de muchas de ellas. Sí, güey, güey, güey. Ah, bueno, viene para que empiece su carrera de coleccionista de estampilla, de sellos postales. Para que empieces tu carrera de coleccionista de no sé qué. Le daban tres, sí. Claro, bueno, el pedo. Yo he visto algunas, inclusive, que eran como de cocina y traían cuchillos, traían cubiertos, traían... ¿Qué pedo con eso? Con el paso del tiempo, como que cada vez iban otorgando como más cosas más arronas. Más power, para que, bueno, pero la justificación era esa. Con el tumo... Una katana. Claro, una katana. En el último, una katana. Nunca se llegaba a eso. No, claro. Pero decía, bueno, artes marciales, hoy presentado para que te armes tu propia katana. O sea, espero que todo el mundo esté en estos momentos. Nosotros la hemos visto en Ciudad de México, los coleccionables todavía. Sí, que sí. En la actualidad, colección de carritos o cosas así que aparecen, o monitos, o lo que pinche cosa sea. Entonces, bueno, tenemos ahí... Sí, ahorita, no solo en revistas, sino que comprando una chingadera le dan... Sí, le entregan, sí, sí, sí. Alguna de estas... Bueno, alguna cosa de la cajita feliz, por ahí también, ¿no? Bueno, estas cosas. Pero aquí entramos en una cuestión media perversa en el sistema, porque no te voy a entregar el Ford Falcon a escala directamente, sino que lo vas a tener que armar. Por lo tanto, con el tomo uno y dos, siempre fue así, desde que el tiempo es tiempo, con el tomo uno y dos, porque siempre... A ver, nosotros... El primero y el segundo salían juntos. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. No, sí, el primero y el segundo salían juntos y salían como con algo importante, como diciendo, de aquí no te bajas. O sea, para cautivar al público, con la carrocería, póngale, y no sé, algo que llamaba poderosamente la atención. Una rueda. Aquí, el sistema, digo, es perverso, porque nosotros nos enteramos siempre cuando un producto sale. Nos enteramos cuando un producto alcanza su máximo esplendor. Nunca nos enteramos cuando un producto desaparece del mercado. Generalmente es alguien que dice, no, no lo trajeron más. No, eso ya, no. O está discontinuo, amigos. Y a nosotros, si somos grandes coleccionistas... No, tú solo lo compraste, así que el tercero no salió. No mames, güey. A ver, yo tengo discos vinilos de esas cosas. Grandes, a ver, grandes compositores de la música clásica. Y aparecían y ahí. Luego todos esos aparecen como en lugares de revento, además. Con libros también. Hoy, en grandes estrellas de la literatura, con el tomo 1 y 2, la metamorfosis de Kafka y no sé qué madre. Bueno, en este caso, Homero, el inocente Homero Río Cuarto Córdoba, Argentina, dice, voy a tener mi propio forfa con a Escal y luego voy a armar yo mismo. Así que, bueno, fascículo tras fascículo. Sí. Porque así se llaman esas cosas. Llegó el primer fascículo. Con el fascículo 1 y 2, qué hermosa palabra fascículo. Bueno, la cuestión es que, bueno, yo empecé a coleccionar. Había un kiosco de revistas, un puesto de revistas en cada esquina. Y camino al trabajo, el dueño del puesto, me engatusó. Y hoy día es camino al trabajo, o sea, no era tan chiquito tampoco. Me engatusó, o sea, me engañó y me vendió un fascículo con Ford Falcon Scala. Y yo dije, de aquí soy. Qué belleza. Perfecto. En la que venían cada 15 días un fascículo con una pieza para armar. Y así empecé. Bien. Fascículo 1. Sí que sí. Y lanzamiento el chasis. Y como bien dijo el lagarto, o sea, tenemos la mitad, amigos. Qué falta. Falta lo más bonito, pero la parte ingenieril ya está. Bueno, así cuando iba a trabajar, a la ida, al trabajo, pasaba por el revistero ahí, el queoquero, el señor de la tienda, y le preguntaba, llegó el nuevo fascículo, y si me levantaba el pulgar a la salida del trabajo, yo pasaba y lo compraba. Claro. Entonces así era la relación. Fui semana tras semana comprando y completando. Al principio este tipo de actividades es como que da lo mismo, porque todavía no estaba tomando forma el carrito, el juguete, digamos. Pero cuando el Ford Falcon ya iba tomando forma, o sea, esto, lo otro, la carrocería, las ruedas, ya. Bueno, la ansiedad iba creciendo. Pues yo ya lo quería terminar. Y bueno, más desesperación por pasar por el puestito de las revistas para preguntar, ya llegó el nuevo fascículo, don, y la piecita, ¿no? La parte del carrito. Bueno, así fue, con tres cuartos de auto armado, ya listo casi para sentarme y empezar a circular, paso en el transporte público y le pregunto al revistero, ¡eh, revistero! A lo que me hace una seña, pero que era, en lugar de pulgar hacia arriba, como llegó el fascículo, pulgar hacia abajo. Como diciendo, no llegó nada. Y yo dije, mmm, como un César romano, ¿no? Bajando el pulgar. Y yo dije, bueno, retrasos aquí hasta que llega el camión con el reparto, las cosas, arriba de los cuartos. Pocámosle onda. Bueno, me hace la seña como así. Luego paso al otro día, ya habían pasado 15 días, tenía que estar en el otro fascículo. Le digo, ¿está el fascículo? Y me hace una seña como cortándose la garganta. Y dije, la verga, ¿qué? Como, no, yo dije, esto lo tengo que platicar. Fueron las 8 horas de trabajo más traumáticas e enigmáticas de mi vida. Sí, claro. Donde yo cada 5 minutos se me representaba la imagen del revistero cortándose la garganta con el dedo pulgar, como diciendo, valió todo verga. Salgo de trabajar y voy corriendo, despeinado, con el saco en la mano. Sí. Y así, y llego al revisterio y le pregunto, ¿y gol fascículo no llegó? ¿Qué fue esa seña que me hizo? Algo medio nervioso, transpirando, ansioso. Y me dice, no, amigo, no, se descontinuó eso. ¿Cómo se descontinuó? Y yo, ante mi ignorancia de la palabra, el significado de se descontinuó. Claro, ¿qué me está diciendo? Claro, ¿qué me está diciendo? Señor, y lo arreglé las solapas y lo empecé a sacudir. Y me dice, eh, déjame, tranquilo, culiao, ¿qué te creo? ¿Vos qué me vas a hacer? Y bueno, y me di la vuelta y me fui. Resignado, meditabundo, cabizbajo. Pregunté un par de veces más posteriormente. Y me dice, ya, te dije, culiao, que está descontinuado, ¿no? Y bueno, pero, ¿y qué es descontinuado? Hay que hacer las piezas nosotros juntos. Y yo había, claro, y yo, sí, me compré un torno de plástico, porque era de plástico, para plástico y así. No recuerdo que fue de ese Ford Falcon a medio terminar. Ahí quedó, pero... Qué triste. Sí, es muy triste, porque además, yo les quiero decir, mi personalidad no es de dejar las cosas a mitad de sistema, ¿no? Sí. Soy de los que no quieren dejar algo que empezó. Le voy a hablar inclusive, a ver, me siento malísimo cuando me pasa eso. Sí, que a mí también, Homero, ¿eh? Sí, sí, es una sensación. Por eso tampoco me involucro demasiado en grandes campañas. Póngale. Porque sé que si me involucro las voy a querer redondear, ¿no? Vamos a finalizar, dar un término. Me he bajado de cosas cuando todos los signos universales demuestran que estás perdiendo el tiempo desnudadamente. Me he bajado, pero sí. Por eso, por ejemplo, y aquí pone un ejemplo, Homero, de series de televisión. Me han recomendado un sinfín. Nos han recomendado un sinfín de series. Y dicen, no, vean, esta es buenísima, vean. Y uno automáticamente dice, ¿cuántos capítulos son y cuántas temporadas? Y tú dices, ay, vergas, ¿pero qué? No, porque sé que si, a ver, empezar una es como para terminarla y así. Yo soy de esos, dice Homero de Río Cuarto, así que imaginen cómo me pegó esto del Ford Falcon a medio de terminar. Y no estaba en mí terminarlo. Y luego hay lugares que dicen, bueno, puedes ir al editorial y pedir si tienen los capítulos. Y yo, hijo de su pinche madre. O sea, primero tronada en la boca y ahora se hacen los que hay que ir a buscarlo. ¿Cómo es esto? Recuerdo las enciclopedias que se vendían así por hojas. Sí, claro. Y que luego encima había que encuadernar. Imagina usted la situación. Encuadernar. O joven de la actualidad que tú comprabas los fascículos y llevabas la gran enciclopedia británica a la verga. Y luego te tenías que encargar de llevarlos a encuadernar. Eso, el mismo tendero que vendía las revistas de la enciclopedia, tenía así como un dato. Decía, sí, sí, tráemelas, ¿no? Y entonces iba y también salía una lana y el pedo así. No, a ver, hay cosas de la antigüedad, esto es precámbrico, que son absurdas para la actualidad, realmente. A mí me emocionó muchísimo que en el hotel de Ciudad de México último estaba la enciclopedia Salvat, con la que he pasado toda mi... La gran enciclopedia Salvat, universal, de historias universales. Y la de estudias naturales también. Totalmente. Estaban ahí. Estaban como de decoración, en perfecto estado. Sí, sí, sí. Pero en determinado momento, y hay gente que alimentó a una familia con esto, estaba el vendedor de enciclopedias. Así como el cristiano que tocaba el timbre decía, hola señora, ¿qué tal? Le vengo a enseñar la enciclopedia. Vendía enciclopedias. Y esas se vendían en filas a Salvat. Y una como madre imaginaba que nuestros retoños iban en el estudio de primaria, secundaria, prepa y universidad. Iban a consultar constantemente la enciclopedia. Imaginábamos domingo de reunión familiar, sentado frente al fuego de la chimenea, ojeando y decían, ah, Bután, es un país, mira tú, ah, la bandera de Groenlandia. Y así sucesivamente. Sí, qué sí. Qué cosa fantástica. Generalmente no pasaba y quedaban de adorno, o en reventa de libros usados. Yo también, a huevo. O sea, sí, sí, sí. Es que, previo a internet, previo a Wikipedia... ¿Era eso o era la biblioteca? Obvio, y a ti te decían, se descontinuó, tenías que ir ahí al diccionario o a la enciclopedia a ver qué carajo era descontinuado. Seguiremos de inmediato con el querido Homero, de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. Encaso arroba canaltrans.com 10 9 8 Bueno, hay excepciones. Encaso arroba canaltrans.com En caso de que el mundo se desintegre Comunicación entre hispanoparlantes Camino Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda hasta que un día escuchó En caso de que el mundo se desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso. ¡Miren ese sujeto! Haz como Camino Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com Y entonces como que me cagan, culiao, dice Homero de Río Cuarto Y bueno, ¿no? ¿Cómo terminó? Ah, no, no, el carro quedó ahí. Pero con dolor, o sea, cada vez que paso y lo veo en la repisa ¡Oh, qué dolor! Y voy y lo miro. Bueno, donde antes estaba el puesto de revista ya no hay, no está el puesto de revista. Donde estaba el buzón redondo también, ya tampoco está el buzón. Paso y recuerdo ese momento. Pero bueno, les comentaba que cuando empiezo y me embarco en una situación me gusta completarla. Y hay cosas que me han costado terminar. Yo empecé a ver Walking Dead. Ajá. Aburridísimo. Se me hizo eterna. Empecé a verla muy emocionado. Primera temporada, no sé qué. Y luego... Mi hija me pidió de ver juntos. Así que estamos con Daybreak. Con mi hijo estamos con la Play. Con Resident Evil 5. Ajá. Y ahí estamos a full. Yo ya lo quiero terminar. Resident Evil completo y así. Bueno, y con mi esposa. Empezar a... Con cada miembro de la familia. Tiene una actividad. Viene a ser el Joker, el comodín. Sí, sí, sí. Y todos quieren con él. Porque... Pater familia. Entonces, papá, papá, ¿podemos ver Daybreak? Dice la hija. Ajá. Sí, hija. Dice y se sienta. Con el hijo. Papá, papá, quiero jugar a la playa. Resident Evil, juguemos. Y ahí estoy con el otro control. Desenchufado, pero me hago el que juego. Y bueno, y con mi esposa estamos viendo... ¿Cuál está viendo con su esposa? Ah, Breaking Bad. Ajá. Breaking Bad. O sea, todas series actuales. Ajá. De pronto se estrena. Sí. Pero no. Y no es que estoy... ¿Ya vieron Friends? Sí. Friends, claro. Friends. Bueno, esa es... La cuestión es que no es que estoy todo el día al pedo. No. Porque ustedes pueden imaginar... Bueno, este tipo que es un catador de series. O sea, está todo el día al pedo. No. Yo antes tampoco entendía eso, porque había mucha gente, mucha banda, que estaba viendo cuatro o cinco series. Y yo digo, pero güey, o sea... Sí. O sea, pero hay mucha gente que inclusive las consume en el transporte público. Uno nos ve con los celulares viendo cosas, ¿no? Sí que sí. Así que, bueno, no es que esté todo el día al pedo, pero cada vez que hay un espacio de tiempito, bueno, se comparte algo con la familia. Sí que sí. Y bueno, y luego está mi amado podcast, el que ustedes están escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Y también viene también en el combo. Así que, bueno, también está bueno meterle variedad a una besita. Bueno, buen día para toda la banda. Buenas tardes, buenas noches. La resistencia existe. Y los mimos y las estatuas humanas son de admirar, dice Homero. Y bueno, usted, me pareció algo rarísimo. Sí. Estrella, estrella de Ciudad de México, dice que terminaron fin de año ahí en familia, con el mostrenco, todo y todo, viendo videos de Marcel Marzó. Porque Marcel Marzó es como el rey, amo, el mimo por excelencia, el creador de las mimes. Sí. Marcel Marzó, que en paz descanse, haciendo mimos en el paraíso de los mimos. Haciendo mimos. Una cosa maravillosa realmente. Pero, ¿cómo uno termina el año así? Es bueno. Una cosa lleva a la otra. Familia extraña, vio. No, y además imagina una peda así, profunda. Y alguno que hizo algún movimiento mimesco. Totalmente. Me imagino al mostrenco haciendo un momento. Sí, totalmente. Es que yo me imagino una peda recia. Me estoy imaginando a Landro, por ejemplo, en Hermosillo, diciendo, y ahora vamos a ver videos de Marcel Marzó, raza. Me lo imagino. Es una posibilidad, ¿no? Bueno, no sabemos cómo, pero terminaron el año viendo Marcel Marzó. Un beso grande para Estrella, para el mostrenco, para toda la banda ahí de Chilangolandia. Y el Homero dice, es lindo, es un arte para los ojos y es lindo de admirar. Dice Homero, que de los que se queda viendo las estatuas vivientes, ¿no? Ahí en las peatonales y demás. Un abrazo para Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Llega Oveja Miope de Cuauhtémoc, México. ¿Cómo está Oveja Miope? Desde la Cuauhtémoc, la Oveja Miope dice, primer mensaje del año. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Sí, bueno, sin escribir por un buen rato. La segunda mitad del 2023 estuvo bastante movida. Entre el honor de por fin verlos en persona y hacerles entrega de todo un U original, cambios de trabajo. Sí, un chingue a su madre para el supervisor Emanuel Olvera, el que anda de pinche chismoso diciendo que me periqueaba en el baño. Ya no hay privacidad, que tiene que meterse al baño cuando una está haciendo sus cosas. Bueno, tos de perro y la sorpresa al momento de ir al seguro. Ah, tuvo tos de perro. Ajá, sí. Sí, y la sorpresa al momento de ir al seguro social de que el tipo de bicho que traigo es de los que se cura en nueve meses. ¿Nueve meses? No estoy entendiendo, pero qué pedo. La tos de perro tiene relación... Ah, mire. Efectivamente, la oveja Miope va a tener una ovejita o ovejita para inicios del mes de mayo, si todo sale según lo planeado y planificado. Así que se va a escuchar un... Sí, claro. Bueno, estoy que no me lo creo, pero feliz. Y Pepe Pollo, ni se diga jejejejeje. Bueno, iremos reportando... Qué bien, qué bien. Disculpe, yo no es que me ponga así. Usted está sin chamba, embarazada. No, güey. Pepe Pollo en una relación extramatrimonial, claramente. Aquí el obispo me está diciendo que aquí no hubo ningún trámite de nada. Bueno, iremos reportando los avances del momento llamado Chiniquill, porque no sabemos si es niño o niña, pero como se menea, es cuela chingada, sobre todo en las noches. De momento, el reporte es hasta aquí. Los quiero un chingo nave y me han acompañado en los últimos años y espero que lo sigan haciendo ahora que la familia se amplía. Se amplía, se amplía. Más ovejas. Sí que sí. Así que bueno, canasta de esponjosidad para todos. Bueno, lo chido es que esa criatura nativa chilanga de las Cuauhtémoc en México, no le van a faltar monitos, juguetes, figuras miniatura y una uvosidad del carajo. Besos para la oveja miope y papepe el pollo. Señor, señor, señor Galleta de Chinauca en Puebla, México. ¿Cómo estás, señor Galleta? Muy bien, qué onda, señores alienígenas ancestralísimos, hoy vengo a contarles algo que me vino a la mente con el mensaje del Seco de Merida, Yucatán. Ajá. Sí, bueno, el Seco de Merida, Yucatán, cuando habló de los helados, la niebla chingada, yo estaba como viendo paciprés y digo, sí, Seco, Seco, conocemos tu trabajo. Pero luego el Batata Loco me recordó en una red social, me dijo, es de la época de Mundo Helado, que me había causado mucha gracia el pinche puto nombre que le habían puesto a la nevería. Así que sí. Ahí el Seco en Mundo Helado. Así que el Seco, una autoridad en la materia, dice, me vino a la mente con el mensaje del Seco de Merida, Yucatán. Es sobre el extra que a veces se convierte en exceso en algunos alimentos. En este caso, es un recuerdo de mi infancia sobre los churros con chingo de salsa valentina, que pedían mis compañeros a la hora del recreo. Sí. Bueno, era una escena realmente asquerosa verlos comer, porque en vez de churros con salsa, lo que tenían era salsa con churros. Sí, obviamente. Y entonces, bueno, los churros, digo, para que no sepa, son una especie de botana, así como los chetos, como las papitas, algo así, una botana frita. Digo, no son los que alguno puede entender como churros dulces o churros de panadería, de masa, sino que son unas botanas que no sabemos de qué están hechos. Y alguna vez hicimos el experimento con el lagarto de prender los fuegos y era como una costra de plástico que no se sabe. Y yo, no consumimos ese tipo de cosas, pero hay mucha raza que sí, le mata. No, son droga. Son droga, cabrón. Sí, sí, sí. Porque además tiene una cantidad de sal eso, así como poderosa. A todo esto le aventamos en la bolsa directamente la salsa valentina. Yo me resisto, me resisto, lo pruebo y ¡ah, vaya! No, sí es que es adictivo. O sea, es periquearse, cabrón. Eso es periquearse gastronómicamente. Y entonces, sí, entran así y esa botana, bueno, muy difundida, ¿no? Y echarle salsas es como lo perrón, ¿no? Sí, yo prefiero la salsa y ir, este, como... Dosificándola. Porque lo último que le queda, le queda un churro todo huango. No, no, no me gusta un poco. Pero medianamente, no voy a decir muy rápidamente, pero medianamente lo último que usted come es una masa huanga empastrada ahí justamente en salsa. Bueno, digo, incluso hacían un pequeño orificio en la bolsa, dice aquí el señor Galleta, y succionaban cual becerro alimentándose. O sea, era horrible. Disculpe, señor Galleta, yo lo apoyo plenamente. Cuando yo dijimos esto en el programa, un chingo vinieron a decir, ¡ah, se fresean! Se fresean, para mí, cualquier, hay mucho consumo en bolsa, para mí todo consumo en bolsa me tira para atrás. Disculpe, luego llegará J. Paulo a decir, no, pero los vampiritos tienen que ser en bolsa y me vendrá con toda su... Enjarritos saben mucho mejor. Totalmente, los cantaritos, digo, para los locales allá, tapatíos, pero sí, bueno, lo que pasa es que sí, yo lo entiendo como cómodo, botana callejera, o sea, entregase eso, vas comiéndola en el estadio o donde sea, todo chido, pero sí, qué puto asco. Era horrible y terminaban con los dedos embadurnados, luego debían volver a clase, o sea, imagínese usted la situación, y bueno, yo los prefiero con apenas unas gotas de salsa y un toque de limón, aunque ya que lo pienso es bastante común, porque si no, no me explico la existencia de las micheladas exóticas, o sea, grandes volúmenes de cheve con todo, y cuando digo con todo adentro, seres vivos flotando y miaos de perro. O sea, los doriesquites, o sea, no mames, no sé si durante la estancia en la tierra los conocieron, sí, obviamente, y además que... Estoy totalmente con usted. Que hay bandas súper fan. Sí. No probaron las micheculculotetas con chaladas, no, ¿cómo son? Ah, es una concha metida dentro de una michelada que sale con unos sorbetes que están llenos de salsa valentina y en el borde tiene una salsa picosísima. Y cuanto más tiempo queda la concha dentro de la... Sí, embadurnada la salsa, bien picosa la verga, y yo los miro como diciendo, ¿y cuánto crees tú que vas a vivir, cabrón? Si sigues así. O sea, ¿cuál es tu proyección existencial hasta el momento? Mi problema no es la proyección de vida, sino que no me gusta. No, tampoco, no, pero tampoco uno le puede jugar a la verga, lagarto, o sea, ¿cuánto? Hay que comprender también caridades y edades, ¿no? Sí, sí, pero luego estamos con 20 años que no, la acidez se me despertó aquí, tengo no sé qué y la chingada, a ver, como prazol y todo el pedo en chavitos. Así que bueno, en fin, cosas que la gente se inventa, pero ya se disfruta o se distingue el sabor de nada. Dice, bueno, navegante, lo que pasa es que es una cuestión comercial también porque causa mucha sensación, eso, ya te digo, la gastronomía ocupa un lugar muy preponderante en las conversaciones de toda Latinoamérica y en México una línea más arriba. Entonces, no sabemos qué decir, dice, ¿y cómo está el clima? Ah, está chido, hace calor, leve, leve. Oye, probaste los pentaculeques, jochos, verga, titicucu, porque aquí en la esquina venden, vámosle. Y es un jocho, un hot dog, un de todo arriba, cabrito al precipicio. Señor Galleta, no podemos estar más de acuerdo con usted, así que no vamos a decir más nada. Sigan prosperando, un abrazo, dice el señor Galleta, ahí en Puebla, México. Llega el Mítico, hoy en Barracas. ¿Cómo está Mítico? No se lo pierda, el Mítico hoy en Barracas. La semana que viene vemos, aunque ya es la semana que viene, así que no sabemos. Bueno, hola amigos, a prosperar este, llegó el 2024, es otro pinche pedo. La semana pasada, una damisela comentó que Sportify le recomendaba un podcast que no le gustaba para nada y en que terminaba de escuchar en caso y luego con resignación se lo chutaba y se terminó haciendo fan y así. Bueno, y no sabía cómo quitarlo. Bueno, a mí me pasa lo mismo con YouTube, esta grasa no se quita. Y bueno, a mí me pasa lo mismo con YouTube Music, se los voy a contar. Pero con un dilema existencial que me surge, que no sé cómo resolver. A ver, a ver, si tenemos un científico que no sabe cómo resolver un dilema, estamos cagados. Pero como es existencial y él viene de las ciencias duras, nosotros le podemos llegar a echar la mano. Bueno, primero, voy a hacer una confesión. A mí, según los estándares y definiciones de este programa, resulta que me mama la trova. Sí, señor, no se preocupen. Está bien, está bien. 51% de los que escuchan este programa les mama la trova. O les mama algo muy cercano a la trova. Pongan. Y entonces, si empezamos a escarbar, en un punto u otro, algunos mamaron trova. Pongan. Pero como los quiero mucho, bueno, cada vez que sacan algún trabajo de Kandinsky dirá, voy y los escucho. Ah, gracias. Pero porque los quiero mucho. Nada más, sí. Porque a mí me mama la trova. Imagínense que todas esas cuestiones con guitarras distorsionadas y cosas modernas de la juventud, a mí me ponen loco. Soy un científico. La gente culta, escucha trova, porque tiene letras logradas, porque cuenta historias, porque todo el pedo. Y bueno, y una vez, a lo que sumo dos, sí me quedó alguna... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, yo como voy, Kandinsky dirá, lanza algo, yo voy, escucho, comparto, bueno, no, comparto mucho, pero levanto pulgares, digo, qué chido, siganle echando ganas y así. Una vez, a lo sumo dos, si me quedó alguna duda, como diciendo, ¿qué pasaron de la a la? ¿Cómo es? ¿Hicieron un demol o no? ¿Esto es un acorde suspendido? ¿Qué pedo? Entonces, si me queda alguna duda, analizo y todo el pedo. Y obviamente, no me gusta, o sea, no lo tomé la mal, pero... Sinceridad atroz. Está bien. Sí, no me gusta, no me gusta, la verdad que no me gusta ni un poco, pero no digo que sea malo, ¿eh? No, no, no. Porque yo también, como soy un intelectual, tampoco me entro a juzgar cosas, entonces no me puedo meter en ese pedo. Yo tengo que estar en paz y en armonía. No digo que sea malo, pero no, a mí me amaba la trova. Claro, claro. Y candí que irá, trovas muy poco realmente, o sea, sí, troven un poco más y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, el problema aquí es este. Cada tanto, en mis mixes de YouTube Music, vengo escuchando a Jorge Drexler. Jorgito me mama. No, Jorge es otra cosa, es otro pedo, cuenta historias. Jorge Drexler, o Kevin Johansson, con su voz gruesa, que hace así, un cover muy bueno, bueno, muy bueno, no sé, pero un cover de David Bowie, de Modern Love, ¿no? Hace Kevin Johansson y otras cosas. ¿Kevin Johansson es trova? Kevin Johansson, no, pero me mama. Tengo mis permitidos. Claro, claro, claro. No, ustedes no son. No sabría qué es, pero... Es un Kevin Johansson. Sí, es un... Sí, sí, y es un poco de Folk Celta también me gusta, que no es, no me mama, la trova. No es trova, es Folk Celta, pero mi mama. O sea, me gusta casi todo menos Candis Quirá, vamos a decir las cosas como son. La cuestión es que, y sas, y me mete algo mucho mejor. No. Lleno ahí de distorsión, medio glam rock. Sí, que sí. Como que me da como para bailar un poquillo, pero me desconozco. Estoy a punto de... Y me saca de onda. Imagina, venimos con el Folk Celta, a pura gaita y puro pedo. A lo mejor un Kevin Johansson, que sigue la misma lógica. Pongale. Me aparece Jorge Dressler, con su guitarrita toda inocente, tonando ahí. Y de pronto, la verdad que, no sé, a mí me da cosa ponerle no me gusta. Claro, claro. Decir, váiganse a la mierda, porque es como decir un amigo, no, vete de aquí. Haz una cuenta especial para escuchar esas cosas que no le gustan. No le gustan, claro. Entonces si quieren pueden poner like, todo bien. Sí, inclusive es una cuenta donde usted puede ser hijo de puta. Es decir, la verdad, Kevin Johansson, está a la verga. Y Kevin Johansson dice, bueno, me voy a la verga. Pero en la otra, la Ikea, sí, buen amigo, Kevin Johansson. Digo, usted es un hijo de puta, venía acá a decir que no le guste. Bueno, pero no. Ah, y me da no sé qué bloquear a Candis Quirá. No. Imagínese usted, me da como, no sé, porque son cuates, son amigos, los quiero mucho. Yo, ¿qué puedo hacer al respecto? Abro otra cuenta. Sí, abro otra cuenta. Ya está solucionado, mítico. Sí que sí. O varias cuentas. Borre todo lo que hizo en internet hasta hoy, valió madre. Claro, claro, claro. Quite todo, vuelva, abro otra cuenta. En una sea el mítico. Con tres cuentas. Sí. Ya más o menos. Con tres cuentas, el arma o carnal. Perfecto. En una es el mítico. Ajá. Y en esa, no sé, Candis Quirá, todo el pedo. Ajá. En otra es el mótico. Claro. Ahí le mamá la troba, todo el pedo. No nos meta en ese mundo. Claro, claro. Y la otra es el mútico. Claro. Y ahí haga desmadre. No sé, ahí sí entra el porno, haga todo el pedo, haga desmadre y bueno. Y ahí queda exento y una cuenta no quita. Sería como tres personalidades. Ajá. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cómo era la rola de Turf? Cuatro personalidades, ¿no? Bueno, como cuatro personalidades y usted va a ser totalmente feliz. Ajá. No digo que hoy no lo sea. Sí. Pero bueno, así va a conservar los amigos muy poco. Ajá. Un abrazo para el mítico de momento. Imaginamos en Barracas. Señora, señores, ya Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Juan JGG? A mí tampoco me gusta Candice. No, no está diciendo esto. Pero no, es que esas olas, vio, son tremendas. Así como está la ola publicitaria que empieza porque les gusta, a mí me gusta, que es lo que encumbró a Britney Spears. Póngale. Luego tenemos la negativa que ha iniciado este hombre. Y dice, no, la verdad que sí, yo no sé por qué lo escucho, porque la verdad es la verga. Y así, no, Juan JGG viene con otra cosa, otro asunto. Y dice, oh, la nave, me comunico para contar un par de cosas. Un par de cosas. Un par de cosas que pueden ser tres. Un par de cosas que usted comenta y la tercera que está con campanita. Así que Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina, está con campanita. Llevela a pasear por la Buenos Aires, que la imaginamos muy calurosa por estos días. Así que a disfrutar. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. Brindamos por el Inge Moscar, por Idiel, por el Mickey, por Aurorita, por el Juguetero, por Oscar Omar, por Lucerito Girl, por la Chefachafa, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por el Cara con Velocidad, por el Pinch y Greñudo, por Alucard, por el Juvento Loco, por Magui de Ciudad de México, por la Fritzi, por Cereza Radioactiva, por la Bumburina, por la E.P. Y así nos despedimos. ¡Perdóname sus monedores por la FAPRO! ¡No se escuchan a través de la red de la transmisora de las tardes! Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Pero antes, señor, la artija, dígame cómo ve la tierra. La veo entrando a foros, declarando, posteando, opinando, convocando. Totalmente ciberactiva, güey. ¡Oh, ciberlandilla! ¡Ah, no, ciberactiva! Sí. ¡Qué genial! Bueno, hoy en Chile, en Chile puntualmente, esto en Chile, po. Esto lo está celebrando el Checoneto, lo está celebrando Gualigual, lo están celebrando toda la comunidad chilena. Se celebra el Día del Ciberactivismo. Y vamos a la definición porque creo que nos vamos a sentir muy identificados. El ciberactivismo, activismo virtual o activismo en línea, es un fenómeno propio de la cibercultura y está referido a la forma de acción política y participación social a través de la cual las personas hacen uso de la tecnología, la internet, para organizar actividades, discutir, compartir información, participar y expresar su descontento sobre temas con los que se identifican. Si esto no es ciberactivismo, el ciberactivismo ¿dónde está, amigos? Así que, muchas gracias a los Dragones Dorados, en estos términos, por soportar este espacio de libertad para muchos, este espacio de ciberactivismo. Sí que sí. Gracias, Dragones Dorados. Gracias. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Sí, güey. Eso sí, si hay alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. ¡Póngale por caso! ¡Juan de Renton! Ahí en el camión vamos con Juan de Renton, un abrazo grande para Juan de Renton. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.